De luchas y pruebas me he rodeado y me pregunto por qué será Y miro a otros en el pecado que siempre van en prosperidad Cuando la muerte viene y se lleva a un amado a descansar Y yo te pregunto por qué hacia otros si siempre van siguiendo el mar Allí a lo lejos miro mi premio, allí a lo lejos donde él está Y aunque aquí sufra luchas y pruebas, sé que mi premio seguro está Sigamos fieles al buen maestro Que poco tiempo nos falta ya Nuestra jornada será muy corta Y nuestro premio eterno será Cuando le veamos venir en gloria, él a su iglesia levantará Ricas mansiones encontraremos y nos iremos siempre a gozar Allí a lo lejos miro mi premio, allí a lo lejos donde él está Y aunque aquí sufra luchas y pruebas, sé que mi premio seguro está Así es Señor Así es Señor Es eterno el premio que nos espera mis hermanos La honra, la gloria No Gracias.